Estoy aquí en España, en la Casa de América, porque el año pasado recibí el vigésimo premio de la Feria de Guadalajara, Phil, antes llamada Juan Rulfo, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Los premios son, pues, por, digamos, justicia poética, pero no todos recibimos premios, y yo los he recibido, lo cual me hace muy feliz, porque es un premio que tiene un precedente muy amplio, que ha sido, los que han sido premiados anteriormente son gente con la que me siento maravillosamente bien, que admiro enormemente, lo cual, pues, me da mucho gusto de pertenecer a ese catálogo, digamos, ¿no? Por otro lado, estoy muy contenta, lo he dicho muchas veces, quizás sea excesivo decirlo de nuevo, pero me da gusto estar en compañía de Néida Piñón y de Olga Orozco, Néida, una novelista brasileña muy importante, y Olga Orozco, desgraciadamente, ya fallecida, que fue una poeta argentina de gran importancia, sobre todo en su país, ¿no? Entonces estoy en muy buena compañía, y en México lo recibieron Juan José Arriola, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Juan García Ponce, Fernando del Paso, yo soy la primera mexicana, ojalá otras mexicanas lo recibirán también, aunque es un premio internacional, hay mucha gente que puede recibirlo pronto, ¿no? Me da mucho gusto saber que Fina García Marrus ganó la poeta cubana, ganó el premio Reina Sofía, y también me dio mucho gusto compartir, de alguna manera, el Cervantes con la María Matute, no porque yo lo hubiera ganado, sino porque casi al mismo tiempo a mí me dieron el delfil, la filia, ella, el Cervantes. Bueno, mi identidad es manejar varios registros al mismo tiempo, yo creo, porque es lo que he hecho siempre y lo que me costó trabajo organizarme para que encontrara yo una forma de canalización de esos distintos registros, pero creo que la encontré, un poco tarde, pero la encontré, y me sigo manejando dentro de esa corriente, digamos, de esa beta. El discurso fragmentario es al mismo tiempo maravilloso y peligroso, es decir, es difícil trabajar con fragmentos, porque el fragmento en sí mismo, aunque tiene validez, lo vemos en el Twitter, ¿no? El Twitter es el fragmento por excelencia, me parece bien interesante ese paradigma nuevo de las redes sociales, en donde solo puede uno escribir 140 caracteres, y se ve obligado a reducir al mínimo lo que uno dice, aunque generalmente se escriben 10 Twitters consecutivamente para que muchas veces el pensamiento se complete, ¿no? Pero si uno escribe un buen Twitter de 140 caracteres, creo que es bastante para resumir el pensamiento de ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el fragmento cuando ya se quiere trabajar a un nivel mucho más elaborado, no? Sí, bueno, están los aforismos, desde hace mucho tiempo ha habido aforismos, ¿no? Hay libros de aforismos así muy afortunados, por ejemplo, el de Lichtenberg o Nietzsche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me parecía muy importante el fragmento, y lo que hacía yo era ir acumulando fragmentos que aparentemente no tenían ninguna relación entre sí. Creo que el hecho de ser periodista ayuda a manejar el fragmento y luego organizarlo de una manera más coherente. Es decir, casi siempre mis textos empezaron, bueno, no todos, pero muchos han empezado como colaboraciones periodísticas, y esas colaboraciones periodísticas se han ido entregando periódicamente, como lo dice la palabra misma, y luego he tenido que organizar esos fragmentos, de tal forma que esos fragmentos encuentren una coherencia y que el fragmento no quede aislado. Ahora, hay muchos trabajos en arte con el fragmento. Estaría el mosaico, por ejemplo, ¿no? En el mosaico se trabaja, o las incrustaciones, por ejemplo, de mármol o la venistería, por ejemplo, el talaseado, etcétera, se trabaja a través del fragmento. En artes visuales es mucho más evidente el trabajo del fragmento, es menos en la literatura, pero creo que se puede trabajar como se trabaja en las artes visuales, unificando elementos de tal forma que al principio parezcan elementos aislados que no tienen relación entre sí, pero que al organizarlos de una manera que yo creo coherente, adquieren otra densidad, una densidad mucho más intensa que la que tenían como fragmento aislado, cosa que me ha pasado en muchos textos. Quizás el más representativo en ese sentido sea mi último libro que se llama Saña, en donde de fragmentos muy breves logré organizar un libro ya bastante abundante que he detenido porque lo podía llevar al infinito, pero decidí que lo iba a terminar en un momento dado, después de la tercera edición, y empezar otro tipo de fragmentación. Es un libro, es una novela que la tengo hace mucho tiempo trabajando, que es sobre una persona que va al dentista y uno de los dentistas que es muy especial me dice «Abra grande la boquita». Entonces me parece como título maravilloso, pero no sé si lo voy a utilizar. Estoy escribiendo un libro sobre la India, es el libro más reciente, que pronto entregaré a la imprenta dentro de un mes, a una imprenta en México, una editorial que se llama «Sexto Piso», que es una editorial de jóvenes, y que ya tiene un nombre, pero no lo quiero decir porque dicen que es mala suerte decir los nombres. Es un libro más reciente, pero no lo quiero decir. Gracias por ver el video.